No sé si alguien te quiera como yo, no lo sé No sé si alguien supere mi querer Para eso es necesario que su amor, si es amor Se encuentre con ti, yo me encontré Mi querer es mucho más que yo Y por él todo soy Porque vivir por ti es todo disfrutar Es poder conservar la ansiada realidad A cada hora Confío en que si aún queda algún dolor En tu ser lo borre tiernamente mi querer Y vuelva sin temor a desear Otra vez vivir los mil matices del placer Mi querer es mucho más que yo Y por él todo soy Porque vivir por ti es todo disfrutar Es lograr la verdad Yo sé que mi querer es mucho más que yo Y por él todo soy Porque vivir por ti es todo disfrutar Y por él todo soy Y por él todo soy